Yo soy una persona común y corriente, pero Fernando Lugo es el presidente de la República y se merece, por lo tanto, respeto por la investidura, más que nada, ¿verdad? Entonces, él tiene que aprender eso, y ahora yo creo que va a tener que sufrir las consecuencias de sus dichos. Fernando Lugo, mi amiga, acá vamos a tomar cubo, sacar tu bagudo, vos sos un hombre bagudo, es un hombre boludo, así siempre le siento. Fernando Lugo, el presidente de la República y se merece, por lo tanto, respeto por la investidura. Sin embargo, los mensajes, especialmente del mundo femenino, me dicen que ha subido bastante mi popularidad. ¡Suscríbete al canal! Cuando faltan 18 minutos para las 6 de la tarde, les decimos, esto es Malas Costumbres, esta es Radio 1000, y suena de fondo, bimbollo. La esposa de Ike Turner, que la reventaba a palos y ella seguía siendo su esposa. Y grabó esta canción con Carlos Santana, que originalmente en el disco Sobrenatural, conocido como Supernatural, grabó originalmente la canadiense Michelle Branch. Una chiquilina descubierta por Santana, que la rompe, y volvieron a grabar este tema con la misma Tina Turner. Esta versión que está sonando de fondo, por gentileza de Josema, que es el musicalizador, de alguna manera, de este programa, hijo de marras que nos ocupa todas las tardes. Antes se decía, consola mágica, control central, diagramador, ingeniero, ingeniero del sonido, ingeniero, estiracable. Estiracable. Bueno, ¿ya qué hacemos, boludo? La edad es Schumacher. A las 6 de la tarde llega el Mitre. Métale, métale, parche. Mijael Schumacher tiene 41 años, va a arrancar la temporada con 41 años en la Fórmula 1 Internacional. El imperio contraataca. Pedro de la Rosa con 39, español o Rubén Barrichello con 37 años, brasileros. A ver, ¿quién es el más chiquito? El más joven es... Nico Hooper. Alemán, 22 años. Nico Rooper. Nico Hooper. Bravo. Los Quintos Schumacher. Huckenberg. Nico, ¿de qué piloto? Piloto de William, ha anunciado como un nuevo piloto de William, mira. ¿Cuántos años tiene? 22. No, pero ahí tenemos abajo. 21 años. El del... Jaime... A ver, ¿vos? Jaime... Ese es más chiquitito. Alguer... Guesuría... Guesuray... Guesurí... Miñambo, este, che. Miñambo. Es el más jovencito, 19 años. ¿Qué es Joderías? ¿El más jovencito? Es la Jodería Española, que creo que se llama, a ver. La Jodería... Es la Jodería. ¿Eh? Me gusta Jaime. Por ahí está. Acá está, Jaime Alguer Suari. Alguer Suari. ¿Pero qué te voy a decir? Alguer Suari. Nos vemos aquí en Jodería. Esa. Piloto español, compatriota de... Sumaja. Del otro piloto de Ferrari, que se llama Fernando Alonso. Presentaron el auto, el Ferrari, en estos días, pero no pudieron sacarlo a la pista de Fiorano, porque la pista estaba con hielo. Entonces, se hizo en un lugar cerrado la presentación del auto, y hablaron... Acá está. Luca Coro. Toro Rosso, puede ser. Toro Rosso. Toro Rosso. Sí, señor. Con Buemi. Buemi. Con Buemi es el piloto... El piloto uno. El primero, el piloto número uno. El uno. Toro Rosso es Red Bull, ¿eh? Red Bull. Sí, señor. ¿Esta es publicidad, Toro Rosso, o es la escudería? Es la escudería, pero hay otra escudería que es Red Bull, y esta Toro Rosso es en italiano. ¿Qué quiere decir Red Bull en inglés? Red Bull, claro. ¿Me entiendes? Sí. ¿Quién te estaba contando? Que dijo Luca Cordero de Montesémolo, director de Ferrari, dijo, nosotros somos latinos. Y presentó a Massa y a Fernando Alonso, y presentaron el nuevo auto. No lo pudieron sacar a la pista de Fiorano, el circuito privado de pruebas de Ferrari, en Italia, norte de Italia, porque había hielo. Debido a que, en este momento, Europa está sufriendo un invierno crudo. Y cuando nosotros decimos, tenemos viento norte, tenemos mucho calor, pero ellos dicen viento norte, y es viento del polo norte. Viento que viene de Rusia, de la Siberia. Y ese viento norte de ellos es un viento muy frío. Por eso digo, como estamos en el otro hemisferio, para nosotros el viento norte es otra cosa. Estoy diciendo pavada, pero... Pero tiene que ver con todo. Tiene que ver con todo. Pero, ¿qué decís, boludo? Este pibe está recolgado, boludo. Sí, amigo. Carlos. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? ¿En qué estás pensando? Este... ¿En qué te quedaste pensando? A ver. ¿Cuándo estarían viajando estas tilingas con destino a México para trabajar de promotora? En los carnavales. En los carnavales. Digo yo, y si a Salvador Cabaña le metieron un tiro, ¿cuántos tiros van a ligar estas hallazgos? Ah. Dios mío. Siguiendo con el carnaval, si yo te digo carnaval, ¿qué me decís, Carlos? Aprieto el pomo. Pero en encarnación no, Carlos. ¿Por qué? Salud Pública advierte sobre el mal uso de nieve o espuma de carnaval. El Ministerio de Salud Pública advierte sobre la utilización de los productos denominados nieve o espuma de carnaval por sus efectos nocivos para la piel. En ese sentido, exhorta a evitar el rocío directo hacia los ojos, rostro y boca, así como evitar el contacto prolongado con la piel. Nada de pomo en encarnación. Nada de pomos. A las seis de la tarde, el Mitre, resumen de noticias que, como vieron al país y al mundo, están invitados a escuchar. Y el programa va de lunes a viernes, de cuatro a siete. Hoy es el primer día. Es un ensayo general. Así que como la audiencia es rota, les contamos que arrancamos esto y les decimos, vamos a ver si podemos sacar juntos. La frase es, mandarina, mandarina, pase el dato a su vecina, el programa está genial. Marco, tres y entramos, ¿eh? Baja, baja tu, por favor. Marco, tres y entramos, ¿eh? Un, dos, tres. Mandarina, mandarina, pase el dato a su vecina, el programa está genial. Probablemente ustedes no entiendan esto, pero sus hijos lo van a entender y si no lo entienden, no entienden nada. ¡Ahí está, viste! ¡Me pica el culo! ¡Ah, te la comiste, viste! Hablábamos con el ingeniero Luis Aníbal Chubb a primeras horas, nos hablaba de Teresa Rojas, nos hablaba de la Riera de Lugo de Kencho. Después habló el abogado Marco Fariña. En un rato más vamos a estar hablando con el abogado Oscar Tuma. En fin, es lo que estamos obteniendo en esta tarde y, por supuesto, este va a ser un juicio oral y público que va a ser transmitido por Radio Mil, por Mar la Costumbre, en el momento que se inicie y hasta que llegue el final. Se habla de 1.500 millones de guaraníes o dos años de cárcel por los comentarios emitidos por el ingeniero Luis Aníbal Chubb sobre el excelentísimo señor presidente de la República, Fernando Armindo Lugo Méndez. Todo eso y mucho más en el Mitre. Hace lo que quiera, boludo. Perdón, Toro Rosso, Toro Rosso la escudería. Sí. Y aquí me marca que tiene motor Ferrari. Sí, de la generación pasada. Escudería Toro Rosso, Toro Rosso, STR5. Sí. Son motores de una evolución anterior. Ejemplo, Ferrari presentó su auto nuevo el viernes pasado. Esa es una evolución nueva. Y Toro Rosso usa los motores Ferrari que se usaron el año pasado. ¿Se entiende? Se entiende. En la temporada pasada. Y Michael Schumacher, Mercedes. Mercedes-Benz con motor y chasis Mercedes. Cosa que no ocurre desde la época de Fangio. Toma nota, por favor, de estos mensajes. Carlos Parche. Sí. Carlos, preguntale un poco a Parche, dice. Sí. ¿Qué pasó con Electra? Aquella vez que se fue a la radio y le encerró Parche a Electra en la cocina de Ñagladis. ¿Qué pasó, Parche? Nada. Electra no estuvo en Buenos Aires y fue asaltada y golpeada y robada en un departamento. ¿Volvió ella de...? No, está ya. Está violada. Está ya. No sé si violada, pero le robaron. Sí. Sí, le robaron lo que tenía, le habían prometido que le iban a presentar al productor de Tinelli. Se hizo pasar como un productor de Tinelli el personaje este y le dijo que iba a trabajar ella en el programa o que le iba a hacer un casting o una cosa así. Entonces ella le permitió entrar al departamento un par de veces. Probablemente el tipo también le pasó el trapo. No, no, no. No niego, ni dudo, ni pienso, ni creo. Digo nomás que con ese cuento terminó siendo robada y golpeada. Sí, bueno, pero... Electra. Sí, pero sabemos lo que pasó en Buenos Aires. Sí. Pero sabemos lo que pasó en el baño de... En la cocina de Aña Gladys. Y aquí... Habla. Habla. Habla, parche. Habla. Y Electra, la mejor previa del fútbol, está con Darío Martínez en 10. ¡Daisy, feliz! No, 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 no. Acá, bueno, si vamos a dejar... Me saco Getra, vete y yo me retiro, viejo. Mirá, yo ya estoy grande. Lo único que le pido a Dios, mientras mi vieja viva, yo no entrego el marrón. Lo único que pido, viejo. ¡Satuto! Recordará tu culo que ayer lo visité. ¿Cuál, boludo? Carlos, ¿qué pido pasó de Nonoy y Tistolo? Che, Nonoy está en Telefuturo. Hace la voz de presentación de noticieros. Y no estaba en la volada de policía, también. También. ¿Verdad? Estaba en la comandancia, no sé si... Como jefe de prensa de la policía. Jefe de prensa de la comandancia. Sí. Pasaba Telecomandancia. Victor Alderay. Victor Alderay. Feróten Boasú. Muchos años en Estados Unidos. Mucho, un capo. Un capo, sí. Él estuvo así, sí, 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 trabajando allá. Sigue diciendo Roc Alonso con esto de Nonoy. Él editó los grandes héroes, miembros del T-Miles Grupo PP. Sí, señor. Daisy, feliz de escucharlos. Carlos, Darío, Pimpolio, Josema, Energy. ¿Quién es Energy, dice? Daisy, Energy es el novio de Ronnie Coleman. Vení, defendete, Energy. Déjate, joder. Presentate, Energy. Hola, buenas tardes. Yo no soy el novio de Ronnie Coleman. Yo soy su hermano de Mellizo. Hermano de Mellizo. Es la similitud. Se nota, se nota el físico. Hermano de leche, eso. Responde lo que te preguntaron. ¿No? Soy el Mellizo de Ronnie Coleman. ¿Qué tiene en común el ombligo? Los pechos, los bíceps, el mentón. Me hace reír. Andate a casa. Ahí prepara el nicho, ¿viste? Calza 36. Carlos, ¿podés de opinar sobre el calibre 25 que le dieron a cabañas? No sabía. Existe, pero ese calibre no existe. Son tan brutos estos. Ah, te voy a contar una anécdota. Sí. En el año 80, voy a hacerlo en primera persona para que se entienda, no con el deseo de contar la anécdota personalizada, sino sencillamente acercar el ejemplo. Por eso voy a contar. Estaba en la Universidad de Texas, en Austin, capital del estado de Texas. Una señorita, amiga, americana, enseñaba nutrición humana. Y el estado de Texas limita con México. Y un fin de semana que ellos tenían que hacer una gira para los pueblitos chiquitos que están en la frontera, ellas, el equipo de trabajo de la universidad, les enseñaban cómo mezclar los alimentos. Si los frijoles o los porotos iban con tal cosa, con tal cosa. Les enseñaban a combinar y algunos menús básicos para una buena nutrición. Entonces les acompaño a ese grupo ese fin de semana. Y vamos a un pueblito chiquito, ni recuerdo el nombre, en la frontera, exactamente la frontera con Texas. Y me llama mucho la atención ver una esquina con una muralla, era un patio baldío, una esquina con una muralla pintada a la cal, la muralla, toda la esquina así. Y decía, con otro, no recuerdo el color, pero con pincel de brocha, ¿verdad? Pintado con brocha, decía, no se cague aquí. O sea, que los mexicanos son exactamente o más brutos que nosotros. Entonces, lo que llegue de allá, lo que escuchen, tienen que filtrarlo de 30.000 maneras, porque son unos animales. Y si alguien se molesta con lo que estoy diciendo, me cago en lo que digan. No se puede ser tan hijo de puta. ¡Ay, tainé! Daisy envía su mensaje desde Madrid a toda su familia en Itajos. José Luis Carapegua, bienvenidos a Letter, Manu, éxitos y arriba Santana. Señor. Hola. Julio Pagliaro, Montelindo Chaco, mirache, Montelindo Chaco. Conozco Montelindo. Vos sabés, Montelindo es donde lo mataron a... ¿Se acuerdan de qué época? Coco Villar. Sí, Coco Villar. Ahí, él vivía en Montelindo. ¿En qué época? ¿En la época de Lucho González? El... el Barzo Paraguayo. El Barzo Paraguayo. Pero cuando estaba Lucho ya como presidente. Sí, 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 sí. Ahí, de Montelindo. Conozco, es una lista localidad. Calor de cagarse. Hola, Manu, un favor, poné el tema Lazy Deep. ¿Eh? Mira. A ver. Lazy. Lazy. De Deep Purple. De Deep Purple. Está sonando. Tom, Tom. Seguimos. Parche. ¿En bollo? ¿En qué te quedaste así pensando? A ver, ¿qué pasó? De repente me acordé y pensé, hay tantos problemas y dije, ¿qué se habrá hecho de papucho? Papucho. Domingo Laíno. Sí. Con todo este quilombo dentro del partido. Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. A él le robaron una vez a su campeón en el Parque Caballera. Sí. Él vive acá en la calle España. Él le dijo, ¿sabes? Sí, sí, frente a la... Doctor Legge. Doctor Legge. Doctor Legge. Doctor Legge. Doctor Legge. Doctor Legge. Doctor Legge, sí. Doctor Legge, sí. Sí, sí, de verdad. Doctor Legge, sí. Doctor Legge. Yo soy Domingo Laíno. Laíno le dijo al ladrón. ¿Qué carajo le importa quién es papucho? ¿Quién es papucho? A laíno camina en el seminario, le dicen. Pero sin campeón o con campeón. Ahora ya se va a poner que descalzo debe estar. No, pero tiene plata. Tiene. No creo que sea con campeón con la... Tiene mucho dinero. La señora es una señora que... Este... ¿Cómo que se llamaba ella? ¿Cómo que se llamaba la señora? ¿Qué? Este, Rafaela. Rafaela Guánez de Laíno. Es de estanciera ella es. De familia de estanciera. Yo no creo que... Se habrá comprado otro campeón. Parche. Por Dios. ¿Champión qué le decían? ¿Champión? Sí, el champión ante el champión es la marca. La marca. El champión. Es la marca de los Estados Unidos que usan los basquetbolistas, la NBA, la famosa marca champi. De ahí, no sé, nosotros copiamos todos, estamos brutos. El champión. El champión es la marca. Claro. Claro. Sería el calzado deportivo. Es deportivo. ¡Garlos! ¿Qué pasó de Nelena otra vez? Otra vez con Nelena. ¿Qué pasa? El brasileño Felipe Massa Ferrari lideró los tiempos de la primera sesión de entrenamiento de este lunes. Seguido por el español Pedro Martínez de la Rosa BM Sauber y el alemán Mijael Schumacher Mercedes GP. ¿Qué sabés de Gertrudis, Carlos? Gertrudis. Ya Gertrudis. Ya Gertrudis. Con respeto será México y segunda. Así es Juan, Gertrudis. Ya Gertrudis. Estamos en malas costumbres. ¡Hasta fundirnos! ¡Hasta fundirnos! Usted está sintonizando Radio 1000 AM.